Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente, apreciado Héctor Olímpio, ¿qué es paz con legalidad? Lo primero que quiero decir hoy es que Colombia necesitaba pasar una página y nosotros le propusimos el 7 de agosto del 2018 al país pasarla y era la página donde el concepto de la paz era un concepto electoral o electorero y una herramienta para dividir a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. Y no, la paz es un concepto integrador, no es excluyente. La paz es un concepto que está plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 22 de nuestra Carta Política, cuando dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Luego, los únicos enemigos de la paz que pueden existir en el territorio colombiano son los que a través del ruido ensordecedor y macabro de los fusiles han pretendido silenciar la vida, la honra, los bienes de los colombianos. Esos son los únicos enemigos de la paz. Del resto, todos los colombianos trabajamos para construirla y lo hacemos como criterio integrador, no como bandera política. Por eso, cuando nosotros decidimos lanzar nuestra estrategia de paz con legalidad es porque nuestro gobierno no hace política con la paz, pero tiene una política de paz. Bajo esos principios, la política de paz con legalidad empieza con un gran derrotero. La seguridad como valor democrático, la seguridad como bien público. No se puede construir la paz si no está acompañada. La libertad con el orden. Y el factor integrador de esos dos conceptos es la seguridad. Y la seguridad está en los territorios, la seguridad está en las calles y la seguridad está en el sentimiento de cada ciudadano, de sentirse libre del acecho de la violencia. Y muchas personas tratan siempre de argumentar, de traer a colación algunos temas para tratar de distraer a la sociedad colombiana sobre la importancia que tiene la seguridad en esta estrategia. Bueno, pues bien, yo quiero decirles a ustedes que cerramos el año 2020, oíganmelo con esta claridad, con la menor tasa de homicidios en 46 años, con la menor tasa de secuestros en más de tres décadas. Y eso es paz con legalidad, con hechos, no con discursos, con hechos. Y si nosotros asumimos también que el gran flagelo que históricamente amenazaba al pueblo colombiano es el narcotráfico, la política de paz con legalidad también está concebida para enfrentarlo. Y enfrentarlo con determinación, sin aspavientos, sin dubitaciones. Y por eso el año 2020 cerró con la mayor erradicación manual de cultivos ilícitos, con las mayores incautaciones de clorohidrato, de cocaína jamás registradas por Colombia, superando las 500 toneladas. Y se hizo con el trabajo arduo, continuo, permanente y de convicción de la fuerza pública. Por eso también le agradezco a usted, almirante Rosso, porque sé la contribución que ha tenido nuestra Armada Nacional en ese propósito, la que ha tenido nuestro glorioso ejército de Colombia, la que ha tenido nuestra Policía Nacional, la que ha tenido nuestra Fuerza Aérea. Porque la fuerza pública todos los días vela por derrotar esos flagelos que tratan de arrebatarle la libertad a los ciudadanos. Esa lucha frontal contra el delito me lleva a mí a decir hoy acá que a manera de reflexión de país tenemos que asumir lo que significa la construcción histórica de paz. En la gran mayoría de procesos de paz que se han adelantado en Colombia a lo largo de los últimos 100 años, siempre ha estado presente esa palabrita maldita que se llama impunidad. Después de la guerra fratricida de los mil días, nunca hubo condenados por crímenes deleznables. Después de la violencia bipartidista en los años 40 y 50, nunca se vio una condena ejemplar y clara frente a los que cometieron los más abominables crímenes. Después vimos las primeras expresiones de las mal llamadas guerrillas, muchas de las cuales entraron con posterioridad a procesos de desmovilización, desarme y reinserción producto de negociaciones y nunca se presentaron condenas ejemplarizantes a quienes cometieron los más graves crímenes. Y recientemente hemos visto también que la figura de lo que se conoce como justicia restaurativa también tiene un halo donde se sacrifica las sanciones ejemplarizantes del delito en aras de lo que se ha denominado la plena verdad. Pero el problema es que cada vez que ocurre impunidad, cada vez que se materializa impunidad, esa impunidad se convierte en partera en principio de inicio de nuevas formas de violencia. Y por eso, en la concepción de la paz con legalidad, nosotros entendemos la voluntad y el proceso de reincorporación de las bases. Entendemos también que muchos de ellos fueron reclutados contra su voluntad y convertidos desde niños en máquinas de guerra. Pero lo que clamamos, porque afortunadamente hay desarrollo claro del derecho internacional, es que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se traduzca en sanciones ejemplarizantes y proporcionales a quienes han cometido los más graves crímenes de esa humanidad. Y en eso no claudicaremos nunca, porque reclamar eso es defender un principio, un principio universal y que cada vez se hace más sólido en el derecho internacional. Y que sea también esta la ocasión para decir que en la concepción de la paz con legalidad, las víctimas, las víctimas deben estar en el centro del proceso. Y la mejor forma de honrarlas es que no sean revictimizadas. Y apreciados congresistas, se revictimiza una víctima cuando sus verdugos, cuando sus victimarios ostentan las más altas posiciones del Estado y además pretenden preservarlas aún siendo señalados o acusados de crímenes de lesa humanidad o lo que es aún más grave, pretenden conservarlas después de ser condenados. Y yo sí creo que hoy debemos plantearle al pueblo colombiano con claridad que quienes han cometido los crímenes de lesa humanidad y reciban esa sanción por parte de la justicia transicional no pueden seguir ostentando sus curules en el Congreso de Colombia. El mínimo gesto de gallardía, el mínimo gesto de verdadera reparación y de asumir responsabilidades es que salgan del ejercicio de esa función parlamentaria. Y decir esto no significa ser enemigo de la paz, significa ser amigo de la justicia y ser enemigo de la impunidad. También soy claro, es conocido por todos nosotros que en la justicia restaurativa se habla de penas alternativas, es cierto, que se habla de penas que no necesariamente implican una condición intramural convencional, es cierto. Todo eso se puede entender, pero lo que no se puede entender es que tengamos un doble rasero en Colombia, donde cualquiera que haya cometido un delito que implique sanción no puede jamás aspirar al Congreso de la República y que tengamos miembros del Congreso de la República con condenas de crímenes de lesa humanidad a cuestas. Ese doble rasero nos debilita como sociedad, nos debilita como país. Y yo creo que en aras de las víctimas que son el centro de la construcción de la paz, debemos exigir que las sanciones hagan totalmente incompatible el cumplirlas con el ejercicio de la función parlamentaria. Defender ese principio en el concepto de paz con legalidad es también importante para que se siembre confianza y que las víctimas no vean a quienes los han lacerado simplemente endilgarles y ostentarles su función de poder. Pero la paz con legalidad va mucho más allá. La paz con legalidad es una paz de hechos, no de papel. Y nosotros hemos dado pleno cumplimiento al principio de la reincorporación. Como presidente de la República he visitado ya varios ETCRs y hemos iniciado un proceso para transformarlas y transformarlas con principios de propiedad, de titulación, que vayan en armonía con los proyectos productivos colectivos e individuales. Y la mayor demostración de lo que queremos en este gobierno es que nosotros recibimos dos planes de desarrollo con enfoque territorial concebidos y sin plata. Hoy tenemos 16 concebidos y con un principio presupuestal adoptados por los municipios como políticas de largo plazo en su función de desarrollo. Hemos logrado ya más de mil proyectos, PDET, pensando en esos 170 municipios, en esas 11 mil veredas y en esos cerca de 6 millones de colombianos que habitan en esos lugares. Y lo hemos hecho sobre todo trayendo la transversalidad de la función del Estado. Porque en esos municipios y en todos los del país queremos que se construya espacios sostenibles de progreso. ¿Cómo se hace? También con hechos. Este es el gobierno que más ha invertido en la gratuidad educativa. Cerramos el año 2020 con el 30% de la matrícula de Educación Superior de Colombia gratuita. Y la dejaremos en el 50% en agosto del 2022 y con una hoja de ruta para llegar al 100% en el 2026. Este es el gobierno que para agosto de este año habrá entregado más aulas en el sistema educativo. Serán más de 12 mil. Este es el gobierno que ha puesto por primera vez un fondo de solidaridad educativa para enfrentar las vicisitudes de la pandemia y garantizarle a más de 600 mil estudiantes la gratuidad en su materia de Educación Superior para que no tengan que desertar. Y a eso tenemos que llevarle la atención a la Colombia rural. Son más de 150 colegios que hemos entregado en lo que va corrido a nuestro gobierno. Y tenemos claro también la modernización de todas las escuelas normales del país para la formación de los docentes, que también tiene lugar en la Colombia profunda. Pero cuando hablamos de los PDET, también hablamos de las vías terciarias. En lo que va corrido de nuestro gobierno, habremos asignado más recursos para las vías terciarias de lo que se hizo en los ocho años anteriores. E inclusive, si lo comparamos con gobiernos anteriores, también vemos un salto porcentual significativo. Pero este año, el año 2021, el año de la reactivación, estaremos entregando más de 650 mil millones de pesos para vías terciarias, lo que significa seis veces más que el promedio anual de los últimos años. Eso es demostración de construcción de la paz con desarrollo. Y quiero también hacer referencia a la conectividad, porque la ministra Karen Abudinen también estará con nosotros ahora en el taller de reactivación económica. Paz con legalidad significa conectividad. Y estaremos llegando a 15 mil colegios con conectividad de internet de alta velocidad antes de terminar este año. Y óigase bien, dejaremos el país con 70% de cobertura de internet de alta velocidad para agosto del año 2022. Y la paz con legalidad también trae electrificación. Cuando empezó nuestro gobierno, yo se lo decía al ministro Diego Mesa, teníamos alrededor de un millón de colombianos que no tenían luz eléctrica en sus casas. Si no cerramos esa brecha, ¿cómo podemos hablar de justicia social cuando hay familias que no saben lo que es refrigerar un alimento o que no saben siquiera lo que es poderse informar a través de los medios convencionales? Por eso, nosotros pusimos en marcha un programa de electrificación rural donde vamos a cerrar el 50% de esa brecha para agosto del año 2022. Ya son más de 150 mil familias que gozan de electrificación rural, inclusive apelando a los paneles solares unifamiliares. Cuando hablamos de esa paz con legalidad, estamos hablando de la agricultura por contrato. Para eliminar la intermediación, ya son más de 130 mil productores del campo que venden sin intermediario. Y tenemos además la expansión de los servicios de extensión agropecuaria, la mayor profundización del crédito rural y, óigase bien, la mayor asignación de seguros para el campo de nuestro país. Eso también es paz con legalidad. Y paz con legalidad también son las vías del progreso. Paz con legalidad significa entregar cerca de 20 proyectos de 29 que hacen parte de las vías de cuarta generación, viceministra Olga Lucía. Solamente este año estaremos llegando casi a siete proyectos de 4G que se entregan completos. Y podremos ver, antes de terminar nuestro gobierno, Amar 1, Amar 2, Pacífico 1, 2 y 3, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, Palmalde, Varela, Cruz del Viso. Estaremos viendo también los proyectos de las vías del NUS sumados a cerca de 22 proyectos que dejaremos licitados que hacen parte de las concesiones del Bicentenario y también la agenda que tenemos de concluir, 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 donde hoy en la ciudad de Cincelejo estábamos entregando un nuevo comando de policía. Esa paz con legalidad, apreciados amigos, también implica que asignemos más para las víctimas. No solamente con el Congreso de la República, y le agradezco a los congresistas aquí presentes, dimos el paso de la extensión de la ley de víctimas, sino que este año tendremos la mayor asignación presupuestal para reparación individual desde que estamos adelantando estos programas. La paz con legalidad también significa enfrentar esas minas antipersonales, esas minas tenebrosas. Y en nuestro gobierno, sin haber llegado todavía al tercer año, ya este gobierno ha aportado más del 40% del total de desminación en los municipios de Colombia. Son más de 145 municipios. Y esa es la demostración que llegamos a los territorios a sanar heridas que vienen de atrás. Yo no puedo dejar de mencionar que la paz con legalidad también significa llegar a los territorios con la justicia especializada. Y por eso, nuestra meta, sacar adelante en esta legislatura la jurisdicción agrícola. También, la paz con legalidad significa catastro multipropósito. Cuando empezó nuestro gobierno, solamente el 5% del catastro estaba actualizado. Y lo dejaremos en el 60% en agosto del año 2022. Y mucho se ha hablado de la reparación y la titulación de predios. Pues la Agencia Nacional de Tierras, puedo decirles a todos ustedes, llegará al mes de agosto de este año entregando 45 mil hectáreas tituladas. Lo que supera lo que se ha titulado en los últimos 12 años en Colombia. La paz con legalidad implica también que nosotros lleguemos a los territorios con mecanismos para atender a los más vulnerables, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y, por supuesto, a nuestros menores. Todo lo que se ha hecho se ha hecho basado en una observación independiente. Porque quienes tratan de fracturar siempre el país haciendo política con la paz, decían que aquí no había voluntad, pero desde el 8 de agosto le pedimos a las Naciones Unidas que estuviera presente a lo largo de todo nuestro gobierno con la misión de observación. Y lo ha estado. Y le hemos pedido también a la ONU que extienda su mandato para verificar la implementación de las sanciones propias en la justicia transicional. Y eso servirá para que esa observación se pueda también concentrar en determinar si los responsables de crímenes de lesa humanidad realmente van a cumplir las penas proporcionales que requiere el derecho internacional. Así que, apreciados amigos, amigos todos, la paz con legalidad está en ejecución. Y es con hechos y es con resultados. El otro día invitaron al doctor Emilio Archila a una conferencia y le decía a uno de sus interlocutores que nuestro gobierno no hacía nada por la paz y que el doctor Archila solamente mostraba indicadores y resultados. pues se sorprende uno porque hay paz discursiva pero la paz nuestra es paz real. Paz en los territorios, paz para las víctimas y no beneficios para los victimarios. Y así seguiremos avanzando hasta el 7 de agosto del año 2022 dejando una hoja de ruta clara y que le permita a los colombianos de una vez por todas pasar la página donde la paz se construya con impunidad. La paz con legalidad es paz con justicia, con reparación, con no repetición. Es una paz que genere confianza y una paz que una, no una paz que divida. Así que celebro apreciado gobernador que usted que fue viceministro del interior y de relaciones políticas de la administración anterior y que conoció la defensa de estas posturas con coherencia en mis intervenciones en el Congreso de la República hoy al suscribir este pacto también esté demostrando que la paz con legalidad no busca dividir sino que en medio de la diversidad de las eventuales discrepancias de la democracia podamos llegar a grandes acuerdos y téngalo por seguro que este Golfo de Morrosquillo que tiene hoy un pacto de transformación estructural y el Departamento de Sucre que tiene más de 5.6 billones de pesos en ejecución en proyectos podrá ver experimentar y sentir lo que es la paz con legalidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!